Somewhere, beyond the sea Y bueno, hablemos de detalles Detalles es muy bonita, muy buena Excepto por los hoyos que le dan ese aspecto de esponja a Bob Esponja Pero aparte de eso, tiene varios detalles Excepto por sus pecas, pero... Y también se les rompió el cinturón Bueno, pero así venía en aquel video Bueno, ahora vamos con Gary Bueno, no sé por qué tiene los ojos tan torcidos Gary Eso es raro, pero igual No se los pueden reparar, a menos que sea con algo Pero aparte de eso, igual tiene el hoyo Varios detalles, le falta esa cosa De color rojo Pero, ay, me decepcionó eso Que tiene los ojos torcidos Pero ahora sigamos con el más amargado del mundo Calamando pentáculos Es una figura bonita también Tiene su nariz, una gran cabezota Varios detalles, el hoyo También tiene lentes Y varios detalles más Incluso un ombligo Bueno, ahora vámonos Y enseñemos a Plankton Plankton es una buena figura también Tiene sus antenas Tiene varios detalles Su ojote, el hoyo Y para ser una figura pequeña Tiene bastantes detalles Eso me impresionó bastante Buenísima figura Y ahora con eso concluimos Por fin la colección de Camp Coral En Pollo Camp Peru Y ahora tenemos a todos juntos En un mismo lugar En mi opinión Es una de las mejores colecciones Y bueno Aquí los dejamos con un corto Que hicimos para celebrar esto Adiós ¡Gracias! GRRARRAAA! Gracias.